Los trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales convocan una jornada de movilización para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en el año en que realizamos el proceso orgánico del 22 Congreso de la CTC, presididos por el lema Por Cuba, juntos creamos. Festejaremos este 1 de mayo inmersos en los esfuerzos por la recuperación económica del país que hoy constituye la tarea fundamental, en la que como parte de la amplia participación de nuestro pueblo cada colectivo laboral discutió y se continúa con la implementación de las proyecciones del gobierno para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024. La revolución asume este complejo, inaplazable y decisivo reto como lo ha hecho siempre con la convicción de que el apoyo consciente, el aporte de cada compatriota y muy especial de los trabajadores resulta decisivo para materializarlo y avanzar en los programas de desarrollo estratégico que nos hemos planteado en la satisfacción de las necesidades del pueblo y en el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales. El actual contexto de asedio económico nos impone promover la creatividad en cada sector y puesto de trabajo maximizar las reservas productivas, especialmente en renglones vinculados con las exportaciones que presentan ingresos en moneda libremente convertible, así como consolidar la empresa estatal socialista y su encadenamiento con nuevos actores económicos. Única vía de crear más bienes y ofrecer servicios de eficiencia. En ese camino, resulta vital la producción de alimentos para autobastecernos en el mayor grado posible y reducir la muy costosa factura de importaciones. Al mismo tiempo, demandamos un enfrentamiento enérgico eficaz a los precios abusivos y especulativos que de manera directa disminuyen la capacidad de compra de los salarios y pensiones, pero a la vez conscientes de que el factor esencial para lograrlo es elevar la producción y la productividad del trabajo. Durante esta jornada, estará presente el homenaje al legado de líderes sindicales como Lázaro Peña, Jesús Menende, Aracelio Iglesia, Armando Mestre y Alfredo López, a lo que se sumen este año las conmemoraciones de los aniversarios 65 del triunfo de la Revolución, 171 del natalicio de José Martí y 85 de la CTC. El Día Internacional de los Trabajadores coincide en esta ocasión con el mayor crimen que se comete contra una nación, el genocidio al pueblo de Palestina por el gobierno sionista de Israel con la complicidad de Estados Unidos. Los trabajadores han alzado su enérica condena a los bombardeos indiscriminados que han cegado la vida de decenas de miles de palestinos. En su mayoría, mujeres y niños, y exigido que se asegure su acceso a la ayuda humanitaria. Junto a este reclamo, mantendremos en alto la bandera de la solidaridad con el movimiento sindical internacional y los trabajadores que en el mundo viven en condiciones de explotación y discriminación, como consecuencia de la multidimensional crisis del sistema capitalista y sus políticas neoliberales. Invitamos a los amigos y sindicalistas del mundo para que nos acompañen en las actividades por el Día Internacional de los Trabajadores y en particular en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. Compatriotas, convocamos a organizar combativos y coloridas concentraciones en plazas, poblados y centros de trabajo que sean reflejo de nuestra unidad, la mayor fortaleza de la revolución. Será ocasión para exigir una vez más la eliminación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestra patria por el gobierno de los Estados Unidos y la absurda inclusión de Cuba en la espuria lista que éste elabora de manera unilateral y prepotente de supuestos países patrocinadores del terrorismo. La fiesta del proletariado mundial la celebraremos consciente de que los desafíos son inmensos, pero a la vez convencidos y dispuestos a enfrentarlos con la misma firmeza de siempre y con la invariable determinación de continuar avanzando en nuestros sueños de equidad y justicia social. Seguro de que la victoria será nuestra. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Por Cuba! ¡Juntos creamos!